A unos días de la muerte de Christian Bach mucho se ha dicho sobre la trágica noticia y es que nadie se lo esperaba, por lo que varios fans siguen haciendo interrogantes sobre lo sucedido. Por otro lado su familia se quedó con su cuenta oficial de Instagram, donde han dado las gracias a los fans por su apoyo, por lo que hace unos minutos compartieron una de las últimas fotos de Christian Bach donde aparece bajando de un coche y luciendo el cuerpazo que la caracterizaba. Así se despiden Humberto Zurita e hijos de Christian Bach, dicha imagen causó gran nostalgia y tristeza, pues las condolencias y admiración por la esposa de Humberto Zurita de inmediato inundaron la red social, donde Christian Bach se ponía en contacto con sus fans quienes siempre le preguntaban cuándo regresaría a las telenovelas personas. ¿Cómo era su estado de salud? Cabe mencionar que Christian Bach murió víctima de un paro respiratorio el día 26 de febrero, pero fue apenas ayer cuando se dio a conocer que la Argentina había muerto y es que fue la voluntad de la actriz quien siempre cuidó celosamente su vida privada.